¿Qué es la campaña de Francia? ¿Qué es la campaña de Francia? En términos de acogida de la inversión extranjera, gracias, entre otros factores, a la inversión pública en educación, investigación, desarrollo e innovación que resulta en un capital humano productivo y bien formado. No todos saben que Francia mantiene un balance entre dinamismo económico, transición ecológica y bienestar social que le permite tener empresas líderes en muchísimos sectores como la aeronáutica y la innovación tecnológica. Más allá de eso, Francia no solamente es un país sino también una filosofía, una manera de ver el mundo y la promoción de unos valores universales que todos conocen, libertad, igualdad, fraternidad. Es una nación que se proyecta en los cinco continentes con su idioma, su cine, su moda, su ciencia, su gastronomía, su innovación, su creatividad. Es un país abierto, inclusivo, humanista y sobre todo audaz. Y es juntamente esa audacia que quisimos poner de relieve hoy a través de esta nueva marca y campaña. Y por eso les repito, dejen su huella, elijan Francia. Gracias por su atención.